La NASA incluye por primera vez en la historia a una mujer y a un afroamericano para el retorno a la Luna después de 50 años. Una mujer y tres hombres serán los primeros astronautas en viajar a la Luna en más de 50 años. Las agencias espaciales de Estados Unidos y Canadá presentaron a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que en 2024 llevarán a cabo una misión espacial de 10 días alrededor de la Luna, preparatoria del regreso del hombre al satélite de la Tierra. Los miembros de la tripulación de la Artemis II son el comandante Ray Duisman, el piloto Víctor Glover, el miembro de la agencia canadiense espacial Jeremy Hainsen y Cristina Koch, ambos especialistas de la misión. Koch es matemática, ingeniera, física y la única de la tripulación que no viene del mundo militar. Aparte de ser la primera mujer que visitara la Luna, es ingeniera eléctrica y en 2019 ya participó en la primera caminata espacial, realizada íntegramente por mujeres en la Estación Espacial Internacional. Por su parte, Víctor Glover, que es astronauta desde 2013 y tuvo formación militar en la Fuerza Aérea, fue elegido como piloto de la nave y será el primer hombre negro que viaje a la Luna. La misión Artemis II es la primera prueba tripulada de la cápsula espacial Orión y del cohete SLS, el más potente de la historia. El proyecto pretende establecer colonias habitadas en la Luna como paso previo para llevar humanos a Marte en las próximas décadas. No olvides seguirnos en nuestra página web los tiempos puntocom y en nuestras redes sociales.